El personal del Departamento de Bomberos Municipales visitará alumnos de preescolar y primaria de primero, segundo y tercer grado con el fin de llevarles conocimientos sobre la prevención de incendios. El comandante de Bomberos Municipales, José Harrison, informó que se visitarán todas las escuelas de San Luis, El Valle y Golfo de Santa Clara para llevar a cabo simulacros y proporcionarles información sobre los primeros pasos para prevenir un incendio. José Harrison señala que este programa de prevención de incendios es de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos y se decidió adoptar para implementarlo en la comunidad con el nombre de Mis Primeros Pasos en la Prevención de Incendios. La capacitación indicó ofrece de manera dinámica cómo identificar riesgos y evitar accidentes con canciones, juegos y demostraciones sobre cómo reaccionar ante situaciones de peligro. Estos comportamientos son sobre cómo alejarse de cosas calientes, avisarle a un adulto cuando se encuentran cerillos, enfriar quemaduras leves, gatear por debajo del humo en caso de incendio, reconocer el sonido de la alarma detectora de humo y reconocer al bombero como una persona que los pueda ayudar. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que el pasado 28 de febrero se logró la detención de una mujer y tres hombres con una escopeta y varias armas hechizas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21 horas cuando elementos de la Policía Municipal recibieron vía radio la indicación de acudir a la colonia Altar, ya que estaban reportando que en el exterior de un hotel se encontraba una persona del sexo masculino a la cual apodan bebé con un arma de fuego entre sus manos. Al llegar al lugar se percataron de que el sujeto portaba un arma de fuego tipo escopeta con la cual apuntó a los policías e ingresó a una habitación del hotel. Después de solicitar autorización para entrar los agentes se dirigieron a la habitación localizando en el interior a René alias El Rana de 28 años de edad, Ramona alias La Xolita de 17 años, Gerardo alias El Güero de 18 años y a Martín alias El Bebé de 29 años de edad. Además se encontraron cinco objetos metálicos al parecer armas de fuego hechizas o de fabricación casera, de las cuales cuatro eran tipo escopeta y la otra corta tipo pistola, además de un arma de fuego tipo escopeta color negro. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que alrededor de las 5 de la tarde se atendió una volcadura en la carretera San Luis-Riguito. Los hechos se suscitaron a la altura del entronque Colonia Emiliano Zapata cuando se volcó un vehículo Honda Civic 2007 color azul Placas de California, el cual era conducido por Sandra con domicilio en Colonia Río Norte quien iba acompañada de un menor de nombre Alan de 3 años. El vehículo transitaba por la carretera Estación Riguito-San Luis en dirección de sur a norte y 500 metros antes de llegar al entronque con la Colonia Nuevo León recargó su trayectoria hacia su derecha volcando sobre su costado izquierdo en dos ocasiones quedando con su frente orientado al sur.